Una cerrada normal de barrera, 6 cuadras de cola, para allá 6 cuadras de cola. Un desfile de camiones, bocina y un desastre. El caos de tránsito era terrible entre los camiones, que era la circulación obligatoria por Nazca. Y se va a aliviar el tráfico, se va a modernizar la zona. La zona, yo lo veo desde mi punto de vista, se va a mejorar notablemente. Más lindo, más luminoso, más moderno, más verde, más vida. Los ruidos molestos no van a estar más y que se pueda llegar a un lindo paseo, porque ya de tránsito no va a haber. Para mí está bien hecha esta obra. Y este tipo de obra sí nos va a ayudar a vivir en una ciudad mejor y más prolija y más linda. Sirve para que vivamos mejor. Sirve para que vivamos mejor.